Miren como se mira de aquí arriba Del bordo Es una delicia estar aquí ahorita Con estos calorones que se siente Es una delicia Miren pregana Unos chipotones nadando ahorita hasta ahora En la piscina pequeña de los niños En la piscina pequeñita Por ahí están otras Otras personas Están echando el azadito Bonito que aquí Alguien de cocinar Miren como se mira de aquí la piscina pequeña Ahí están los hipotones Vamos a ver Miren que bonita la naturaleza Miren que rico Es una delicia Es una delicia Es una delicia esto Pues ahora Pues ahora Ahorita no se siente nada de helado Se siente como Es una delicia Calorcito Imagínense Y esta Y esta sombreado Se que ha cambiado todo el tiempo Se que ya no da frio 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 Vamos a hacer un acertamiento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De donde viene el agua De donde viene el agua Vamos a seguir Vamos a seguir El recorrido Siguiendo el agua De donde viene Miren aquí se mira bien delgadito Y cuando falla allá el chorrerón Allá abajo Ya cae más grueso Vaya bien la ruta Miren aquí está el agüita Aquí viene el río Todo eso va para las piscinas pequeñitas Que están allá abajo Está allá rica el agua Bien rica Esta es una belleza Es una belleza que tenemos aquí En nuestra concepción de Ataco Vamos a poner el río Bueno, aquí vamos por la selva, por aquí no hemos dejado de venir solos en esta caminata, en este recorrido, en este tour como lo podemos decir. Es una selva, una selva. Ya me salí por allí como se llama un legón, aquí hay legones, aquí hay legones, hay tigres, de todo animales. No, mentira, mentira, son bromas, aquí no hay animales. Bueno, lo que pueden haber son kuzukos, kuzukos tal vez, armadillos como le llaman en otras partes. Bueno, aquí nosotros kuzukos le llamamos. Miren que rica la agüita. Esta es agua pura, miren. Agua pura. Sin cloro y sin nada. No. 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 la vegetación es una belleza una chulada chulada como le puedan llamar ustedes así que así que aquí los voy a dejar con este vídeo mis amigos esperando les guste este vídeo comenten compartan regálame un like regálame un like por favorcito se los pido regálame un like regálame un like se los voy a agradecer de corazón que me regalen ese like miren que es una belleza miren que bonito y ya no me puedo meter con mucha salud montañudo montarraludo que no se le dice ahí están allí está ahí está bueno aquí los voy a dejar con esta toma bueno gracias amigos aquí los voy a dejar con este vídeo espero les guste espero les guste compartan regálame un like suscríbanse al canal y bendiciones saludos 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 saludos